La historia evangélica, humilde y sencilla, nos refiere al momento cumbre del crucificado. E inclinando la cabeza, expiró. Allí queda el Nazareno, solo. Con los brazos abiertos, la mandíbula floja cae lentamente sobre el esternón. La rigidez calabérica se apodera del muerto. Las piernas están duras como el acero. El cuerpo se enfría. Sus ojos quedan entreabiertos bajo el cantado de sangre coagulada. En las pestañas quedan colgadas las últimas lágrimas como bobitas de plata. Los músculos y tendones comienzan a abrojarse. Más aún, quedan hinchadas las penas de brazos y piernas. Labios que una vez dieron consuelo y aliento, ahora quedan inexpresivos. Con tonalidad de azul-violeta. Pocas veces, la escuela barroca ha plasmado con tanto realismo y naturalidad la perfección de un cuerpo martirizado, sangrante y extenuado. Como el de la imagen del señor secundado de la recolección. Tal belleza, envuelta en cuerdado, no debía esconderse bajo ropajes, mortaja y entreurna. Por lo que en 1955, ante el asombro y admiración, se muestra el cuerpo del señor durante la impresionante procesión del viernes santo del enemigo recoleto. La recién juntada Asociación de Gusto del Santo Sepulcro rompe el esquema tradicional y en forma patética y subliminal, muestra un fúnebre cortejo, tal vez, el más fúnebre que se recuerda. La imagen, que esta vez no centraliza, es de autor desconocido. Aunque se le ha atribuido al escultor Juan Garusa, a mediados del siglo pasado, pero las características escultóricas que posee el Cristo yacente no corresponden a lo de esa época, sino a la del siglo XVIII. Por lo que es muy probable que haya pertenecido a la recolección de Antigua Guatamara y, posteriormente, trasladada a la Nueva Guatamara de la Asunción, a la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús, antes, Colegio de Cristo Crucificado, la recolección. El solo apreciar tan magnífica escultura nos hace sentir estertores escalofríicos ante la presencia de la muerte. derramar lágrimas de angustia ante el dolor y recogimiento del espíritu, ante tan expresiva representación. Y nosotros estamos en Cristo muertos y con los culpados para resucitar en la espiral de la Pascua de Vitorio. y y y Gracias por ver el video.